Todo esto es ignorado por aquellos que critican a la educación pública con respecto del mismo porcentaje de interesados o costos de edad interesados y que no vengan a la educación superior como un derecho, o no entienden que es posible tener una universidad gratuita con inclusión masiva en la edad. Entonces, a la pregunta de por qué la sociedad debe sostener una educación universitaria gratuita cuando solo un porcentaje pequeño de sus miembros accede a este beneficio. Mi respuesta es que la universidad genera conocimientos y grabados que ayudan a resolver algunos de los problemas de vida en nuestra sociedad y de esta forma a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. De esta forma, la universidad devuelve la sociedad porque la sociedad identifica nuestra. Y por ello, este título que reciben también implica un compromiso.